Hola, soy Aline de la Macorra y en el día de hoy vamos a hablar sobre las notas informativas. ¿Qué son? ¿Quiénes las utilizan? ¿Por qué y para qué se escriben? Las notas informativas son noticias que permiten a la comunidad enterarse de lo que sucede alrededor y hablan de lo que acaba de pasar. Reportan accidentes, nos ofrecen información relevante de algo que haya sucedido, nos pueden hablar de la visita de un personaje importante, de un deportista, de un artista, de un autor. También pueden reportar tomas de posesión, por ejemplo, si hubiese un nuevo director en tu escuela. Todo esto conforman las notas informativas. Para escribir una nota informativa, debes aclarar si fuiste testigo o entrevistaste a alguna persona que lo vio o que estaba ahí. Y si entrevistaste, es muy importante que especifiques quién es con nombre completo. Si es un vocero del que tomaste las palabras, di quién es este vocero y el nombre completo. El chiste es que la noticia sea muy objetiva. Ahora me gustaría mostrarte para que puedas ver cómo un ejercicio que Dalia López hace con sus alumnos. Utiliza las respuestas de la leyenda de la Llorona y les dice que la conviertan en una nota informativa. Si no conoces la leyenda, te sugiero que lo leas para que puedas entender por qué. Y van a utilizar la pirámide invertida, que es una forma que ayuda a los periodistas, y en este momento tú vas a ser un periodista, a escribir sus notas informativas. ¿Qué pasó? Asesinó a sus hijos. ¿Quién? La Llorona, que era una mujer como de 30 años, que iba vestida de blanco y que tenía el pelo largo. ¿Cuándo? En 1550. ¿Dónde? En las afueras de la Ciudad de México, CDMX. ¿Cómo sucedió el hecho? Pues, ¿qué creen? No, no. ¿Qué creen? No. Ahoga a sus hijos. ¿Por qué estaba desesperada y ya no aguantó más? Esta es la versión de la Llorona. ¿Conoces tú otra? Entonces puedes poner esa. ¿Pero cómo supiste esta información? ¿Fuiste testigo? ¿Entrevistaste a alguien de la comunidad? ¿Leíste? ¿Viste un video? Por ejemplo, si te teletransportaste en el tiempo a 1550, entonces entrevistaste a un vecino. Bueno, pues pone entre comillas lo que ese vecino te dijo. Un vecino reportó que por las noches siempre la oían llorar y gritarles a los niños. Recuerda que es una nota informativa. Así que debe ser breve y estar escrita en párrafos cortos. Y toma en cuenta que la producción es muy rápida porque es de un día para otro y que utiliza lenguaje formal. Como mencioné hace rato, pusimos CDMX, que son siglas. Hay que aclarar de dónde son. Ciudad de México. Por lo general, las siglas representan palabras. En este caso, C por Ciudad de México, D por D y ME por México. En tu nota, utiliza lenguaje directo para que los lectores no se hagan bolas. Dí las fuentes de las personas que participan y hazlo con nombres completos. Utiliza también verbos directos de acción. En vez de escribir, ha hecho, mejor pon, hizo. En vez de decir, ha dicho, dijo. Las declaraciones de alguien deben de ir entre comilladas, como te decía en el caso del vecino. Las notas informativas pueden constatar la relevancia de las cosas que suceden en las comunidades. Pero recuerda que acaban de suceder, así que son muy rápidas. Tienes que hacerlas rápido. Espero que estos tips te hayan ayudado para escribir tu propia nota informativa. Que puede ser de un hecho real o un hecho que aparentemente tú hayas vivido, como este ejemplo de la Llorona. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!